Voz y sentimiento, amigas y amigos, presentando esta gran primicia musical del año 2009 En la voz original, la auténtica de Koki y la nueva banda sopical Y las palmas arriba ¡Hey, hey, 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 no! La conocía en la plaza, ayer por las mañanas Tendré un recuerdito para las parejas que por ahí van Era como una diosa, y otra poca cosa Que se puede esperar, ya sé que se conforma con lo que le da Pero una medallita, en el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mi Hoy se la regalé Se le viene su pecho Le dije sin derecho Ella se fue inocada No me dijo nada Y yo te atardé Y era decidido, Libra A la que yo te hice ayer Y era decidido, Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo desperté llorando Pues entre la basura Su medalla miré Si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo desperté llorando Pues entre la basura Su medalla miré Y saludamos a toda la linda gente de Vallenar A todos los amigos y amigas de todo Chile Que dicen, oye Mauricio Morales Luis Carvajal Buena, buena aquí yo les Y las olvas de arriba Estoy arrepentido De haberla conocido Yo que le di un regalo Y aunque no lo quiera fantasía Él Hizo bien el tirarlo Llegó a manjar su pecho Y el mío está deshecho Y entre más recuerdos Más me va a doler Era decidido, Libra A la que yo te hice ayer Era decidido, Libra Es lo único que sé Si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo desperté llorando Pues entre la basura Su medalla miré Si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo desperté llorando Pues entre la basura Pues entre la basura Su medalla miré Y que dicen las grandes radios emisoras de Vallenar XQA 5 Radio Amiga Y la 100.1 Buena, buena, sí Y saludamos a la tía lucida en Huasco A la gente de Perlina Va a ejercillo Va a llenar Y toda la gente del baño del tránsito Y se acaba DJ Mi Con claridad Producciones Internacional Presenta Jorge Coquibordones Y su nueva banda tropical No te confundas Fins de Dan Fins de Dan Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de mí me dio mi profesor Los juguetes que guardo en el ropero Es la carta que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieren Que si tu amor se mueren Que me amas con pasión La segunda me dice que te esperen Porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que te esperen Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como tú eres Mal no sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y aunque seas feliz Y donde estés Porque yo cruce de ti La carta que yo esperaba era la número tres Llegando por el correo un día la retiré Fue tanta ya la alegría que con el tiempo pasé Pues ya la tenía en mis manos La carta número tres Pues ya la tenía en mis manos La carta número tres Ya llegó, ya se fue La carta número tres Sufriré y lloraré Que nunca la olvidaré Nunca la olvidaré Nunca la olvidaré Ya llegó, ya se fue La carta número tres Sufriré y lloraré Que nunca la olvidaré Palmas alegría Palmas alegría Con las palmas, palmas, palmas Aquí van, aquí están Los siete maravillosos del amor De la ciudad de Bochaner ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga Porque sabe que sufrí, cuando era Dios, me partió por la mitad Aún así, no puedo ser feliz, porque me olvidé, porque me olvidé que me fuiste infiel Sigo siendo el maestro, aunque no siga lo nuestro Quieres poder como adulta, y tu pena profunda, aprender a primar Sigo siendo el maestro, te ruego que me perdones como una prueba Y no puedo darte elecciones DJ Con periodo de elecciones internacionales Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos sugerencias Y aceleramos el ritmo, aceleramos el sabor Viente feliz, baile, goza Porque aquí están los auténticos número uno de Chile La nueva banda tropical Pero ya casi negra se formó el rubón Pero ya casi negra se formó el rubón Esto huele a rumba, se formó el rubón Esto llama rumba, se formó el rubón Aquí la fiesta muy pronto va a empezar Ya las parejas ya deben de formar Listo los teclados, pronto sonarán Lista las guitarras, pronto trinarán Baila, 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 roncona Y seguimos con el rumbón Y seguimos con el rumbón Baila, baila, ojo, ojo, ojo Para nuestros grandes amigos del grupo Capítulo V Allá en Tierra María Con medio de la televisión Y su nueva banda tropical Hoy sentimiento Amigas y amigos Hoy comenzamos Recordando la canción de las primicias Que llegan directamente al corazón Recorriendo toda la linda ciudad de Chile En el gran escenario Se presenta Coqui Y su nueva Banda tropical Y un nuevo amor En mi camino se presentó El mal momento ya terminó Y hoy solo sé que ya te olvidé ¡Agui, agui, 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 agui! Y la chica, la chica, la chica, la chica Las palmas arriba, las palmas arriba Señoras y señores Comenzamos en esa noche Hoy, hoy Quisiera tener un nuevo, un nuevo amor Y donde están las chicas solteras Arriba de la manito las chicas solteras Y como dicen Y continuamos avanzando Con la tiñe voz Esta linda canción Y la palma arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Y la balsa, la balsa Yo nuevo amor En mi camino se presentó El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te tardé Mi vida entera yo te entregué Y hoy solo sé que ya te olvidé Y las manitos arriba Las manitos arriba, 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 arriba Y recorriendo El norte, sur Y centro de mi país Y las chicas solteras Con las palmas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Yo nuevo amor En mi camino se presentó El mal momento ya terminó Y hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te da de Mi vida entera yo te entregué Y hoy solo sé que ya te olvidé ¿Y qué dice Yolanda Zapata? Jaime, María, Gloria, Pajeni, Iván En la gran ciudad de Ballerán ¡Oh, yeah, yeah, yeah! Pasa el tiempo, nada más Yo fui en tu vida Y fuiste tú esa mujer Que más quería Pero el dinero te alejó Hoy de mi lado No intentes nunca regresar Pues ya te olvidé Y saludamos a toda la gente de población Torreblanca Pista Alegre, Baquerano, Carrera, Villajuel López, Villaralén ¡Ay, ay, ay, ay! Pasa el tiempo, nada más Yo fui en tu vida Y fuiste tú esa mujer Que más quería Pero el dinero te alejó Hoy de mi lado No intentes nunca regresar Pues ya te olvidé Y solo para ti, amor Y desde la gran ciudad de Ballerán Se presenta Y la gran ciudad de Ballerán Y su nueva banda tropical Y todo el mundo saltando Saltando, 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 saltando Y el grito, el grito, el grito Oye, 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 oye A ver, a ver, a ver ¿Dónde están las chicas solteras en esta noche? ¿Dónde están los hombres solteros? Los colocolinos de corazón Y nos vamos con este éxito Que dice y suena ¡Vamos, Chay! ¡Vamos, Chay! ¡Y la polvo es arriba! ¡Ven, ven, 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 ven! Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Le respondí que le amo más bueno de amor Solo por ella Hoy estamos juntitos Mañana nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me mandas muy lejos Yo salgo de casa y te vuelvo a llamar Y entre golpes, inventos, pasión y deseos Amor y ternura Hay dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y ahí estamos sufriendo Luchando y viviendo Este amor es permiso Más si me falta ella Mi mundo sin ella Y no quiere sentirlo Y la polvo es arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Y que dice Yeni Navarro Y dos ¡Solviendo, solviendo, 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 solviendo! Y el grito, el grito, el grito Me preguntaron de a mí Si soy feliz con ella Le respondí que le amo Más fuera de amor Solo por ella Hoy estamos juntitos Mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me mandan muy lejos Yo salgo de casa y te vuelvo a llamar Y entre golpes y besos Pasión y deseos Amor y ternura Y dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y allá estamos sufriendo Sufriendo y viviendo Este amor eternito Pasión y falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Y no tiene sentido Ahí nomás, amigas y amigos Ahí nomás, muy buenas noches a todas las chicas solteras ¿Cómo estén? Con sentimiento Amigas y amigos, seguimos avanzando Y aquí está Coqui y su nueva banda tropical ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Arriba las manitos a todos! ¡Arriba las manitos a todas! ¡Arriba las manitos a todas! ¡Arriba las manitos a todas! Señoras y señores Estas son las canciones Estas son las grandes primicias Para que lo oyes Y lo voces Por siempre, vida mía Y como dice Y yo nunca, yo nunca me voy a urinar ¡De ti, mi amor! Y tengo el corazón herido porque te has marchado Cuando yo maté, querido, tú me has dejado Recuerdo aquellos momentos que vivimos juntos Y no lo puedo creer porque me has engañado Y hoy me tocó asomar Y por culpa de tu amor Y me voy a emborrachar Y hoy me quiero olvidar Y hoy me tocó asomar Y por culpa de tu amor Y me voy a emborrachar Y hoy me quiero olvidar Y donde están las mujeres solteras Hoy en esta noche Le cantamos a todas las hermosas mujeres Y las palmas salen ¡Las palmas salen! ¡Eh! 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 Tengo el corazón herido porque te has marchado Cuando yo maté, querido, tú me has dejado Recuerdo aquellos momentos que vivimos juntos Y no lo puedo creer porque me has engañado Y hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Y me voy a engorajar Y hoy te quiero olvidar Y hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Y me voy a engorajar Y hoy te quiero olvidar Y con sentimiento avanzamos Seguimos recordando canciones Escrita para el corazón Y hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Y hoy me voy a engorajar Y hoy te quiero olvidar Y hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Y me voy a engorajar Y hoy te quiero olvidar Y desde Bajinares Aquí está Coqui y su nuevo Con la trostica Y la palma está arriba La palma ¡Eh, eh, 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 eh! La voz original Por qué con mi amor es Sigue siendo el bajo Yo te enseñé lo que sabe del amor Yo te enseñé a ser toda una mujer Igual que ayer, me alba entró la luna Quieres saber, cómo olvidarte de él Vuelves a mí, porque sabés que sufrí Cuando el adiós me partió por la mitad Aún así, no puedo ser feliz Porque me olvidé, porque me olvidé Que me fuiste bien Consentimiento para la ciudad de Calamá Oye, oye Sigo siendo el maestro Ángelo, siga lo nuestro Quieres volver como alumna Y tu pena profunda aprenderá a gritar Sigo siendo el maestro Te ruego que me perdones de mi luz arriba Y no puedo darte Tensiones Y para todas las chicas Y para todos los chicos En esta noche Anunciamos, avanzamos Amigas y amigos Y las manos arriba Las manos arriba Yo te enseñé a ser toda una mujer Igual que ayer El maestro El maestro Tú la luna Quieres saber, cómo olvidarte de él Vuelves a mí, porque sabés que sufrí Cuando el adiós me partió por la mitad Aún así, no puedo ser feliz Porque me olvidé, porque me olvidé Que me fuiste bien Sigo siendo el maestro Ángelo, siga lo nuestro Quieres volver como alumna Y tu pena profunda Aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Te ruego que me perdones de mi luz arriba Y no puedo darte Tensiones Claro que sí Hoy Y mañana Y siempre Siempre Te enseñaré a ser Una verdadera mujer Y se acaba Ahí no vas, ahí no vas, ahí no vas, ahí no vas Amigas y amigos Con sentimiento Esta canción se la voy a dedicar A todas las mujeres hermosas A todas las mujeres lindas en esta noche Y porque esa noche Ha salido Ha salido a la luna Y de ese va a llenar Siempre tus amigos Siempre tus amigos Siempre tus amigos Y la forma se viva Los chicos, chicas La forma se viva ¡Eh! 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 Ha salido la luna Y mil estrellas en el cielo Muy ansioso Muy ansioso Muy ansioso voy a verte Si esta me parece un sueño Prometimos Prometimos que esta noche ¡Eh! 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 Siento en mi corazón Y cuando yo esté Abrazándote Abrazándote Y besándote Y besándote Mi vida Besaré tu cuerpo Besos, besos, caricias Hasta que amanece Hasta que amanezca Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte, si esta me parece un sueño Prometimos que esta noche, a mi amor te entregará Oh Dios mío tanta dicha, siento en mi corazón Y cuando llueve, abrazándote y besándote Mi vida, besaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezca Y cuando yo esté, abrazándote y besándote Mi vida, besaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezca Hasta que amanezca Hasta que amanezca Hasta que amanezca ¡Ojo de paz! Y por qué no decirlo en esta noche Los amigos, para todos ustedes ¡Aquí están! ¡La turma canta, son mi corazón! ¡Baila, bolita, bolita! ¡Baila, bolita, bolita! ¡Baila, bolita, bolita! ¡Baila, bolita, bolita! ¡Esta lita canción se la voy a dedicar A Enerina Esmirosa A la señora Ema Esto es La reina La reina del espacio ¡Baila, bolita, 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 Y si yo pudiera saber qué misterio tiene el sueño Que cuando no está dormido sueña tantas cosas de noche de mí Yo tenía mi sueño Eras una reina coronada por estrellas Pero habría que ver Como te lucía Aquella corona coronada por estrellas Y la luna donde andaba el ángel tapa tu luz Ahora el sol te iluminaba Los angelitos te rodeaban de lo bonita que eres tú Y vacila, vacila mi amor Ay, 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 ay Y la chica, la chica, las palmas arriba, las palmas Y goza de la combia Aunque tu pisonoría siempre, siempre sea la misma De bonita como ninguna Donde yo también pegando Pero habría que ver Como te lucía Aquella corona linda reina del espacio Pero habría que ver Como te lucía Como te lucía Aquella corona linda reina del espacio Taca rosa donde andaba Tenía millares de luceros Con el sol te iluminaba Los angelitos te tapaban Con aquel manto azul del cielo Y luego están las chicas solteras El grito, el grito Y saludamos A Pancho Paso Seba DJ Nana Carlitos Cortés Y se acaba Y todos juntos decimos ¡Rico se acabó! Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Amigas y amigos En esa noche estamos entregando la música La amistad para todos ustedes Para que bailen y gocen Hasta las altas horas De la matriz Hoy entregamos las canciones Hoy entregamos las primicias Y estamos listos Señoras y señores Aquí está Coqui Y su nueva Banda tropical A ver ¿Dónde están Los colocorinos de corazón? Saltando 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 El grito, el grito, el grito Señoras y señores Comenzamos nuevamente Una de las canciones Escritas Para tu corazón Como dice Mauro Y en el piquito Y en el piquito de una paloma Fue una buena palomita Y en el piquito Y en el piquito de una paloma Para que sepa lo que yo digo Para que sepa lo que yo digo Lo que yo sufro por tu persona Muy amargado me dijo un día Muy amargado me dijo un día Porque me tienes abandonado Y yo voy pronto para quererte Y yo voy pronto para quererte Para tenerte siempre a mi lado Y los huevos sonidos ¡Eh! 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 Y cantando Paloma Blanca Paloma Blanca Paloma Blanca Dame noticia de tu querer Que no me voy sin tu cariño Si ya no quiero como de perder Paloma Blanca Paloma Blanca Dame noticia de tu querer Que no me voy sin tu cariño Si ya no quiero como de perder Si ya no quiero tu amor es perder Paloma Blanca Me voy sin tu cariño Me voy sin tu cariño En el piquito de una paloma Para que sepa lo que yo digo Para que sepa lo que yo digo Lo que yo sufro por tu persona Muy amargado me dijo un día Muy amargado me dijo un día Por que me tienes abandonado Y yo voy pronto para quererte Y yo voy pronto para quererte Para tenerte siempre a mi lado Y yo voy pronto para quererte 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 Paloma Blanca Paloma Blanca Dame noticia de tu querer Paloma Blanca Y todos saltando, saltando, saltando todos saltando Saltando, 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 saltando Y el rito, y el rito, y el rito, y el rito A ver, a ver, y como baila la nueva banda de Picar Mice Una vueltecitos, una vueltecitos, una vueltecitos Una vueltecitos, una vueltecitos En la batería, Mauro Morales, Fabricio Morales Y como dice Y que dice, Mariconito, de la ciudad nacional Y la polvo es arriba Cuando llegan las horas de la tarde Sé que me encuentro tan solo y tan lejos de ti Ay, me provocan aquellos sabanales Donde el sol te recuerda Donde te conocí Ay, don David Pintando el paisaje sabanero Porque allí Donde viven todos mis recuerdos Venir Venir Corazón, venir Venir Más cerca de mí Hueso, hueso Y para toda la lista Que se le va a ir Guasco, prendida Alto del calme Y la polvo es arriba Ey, 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 ey Oye, fuerte el aplauso para todos ustedes Fuerte el aplauso para todos, para todos ustedes Seguimos avanzando Amigas y amigos En esta noche Continuamos Continuamos Estas son las canciones Estas son las primicias Y aquí está Coqui y su nueva Banda Tropical Coqui y su nueva Coqui y su nueva Oye, 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 oye Y porque esta noche Quisiera tener Dos mujeres Calga en el guante a quien le caiga, al que tiene dos mujeres Calga en el guante a quien le caiga, porque tiene dos mujeres Pero a mí me tienen rabia, pero a mí me tienen rabia Pero a mí me tienen rabia, pero a mí me tienen rabia Pero a mí me tienen rabia, pero a mí me tienen rabia Salgando, 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 salgando Y el grito y el grito Yo no tenía ninguna, te lo juro porque es que no Yo no tenía ninguna, lo juro, lo juro porque es que no Por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos Baila, goza, baila babita goza Baila, goza, baila babita goza Y con el sabor de siempre, tus amigos Kuti y su nueva Baila Tropiquera Cáigan el guante a quien le caiga, alguien tiene dos mujeres Cáigan el guante a quien le caiga, alguien tiene dos mujeres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Saltando, 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 saltando Y el grito, el grito, el grito Y que dice Claudia, buena, buena, fraudita Yo no tenía ninguna, te lo juro porque es que no Yo no tenía ninguna, lo juro, lo juro porque es que no Por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos Y saludamos a la linda gente que se le da Coquimbo, Ovelle y Santiago de Chile Y estamos Palmas, 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 palmas Y donde están las solteras en esta noche El grito, el grito, y con los tirugos Este es el delantero ritmo Palmas, 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 palmas Esto es el ronconaco, palmas Y ahí está mi negro, se formó el rubor Y ahí está mi negro, se formó el rubor Esto huele a rubar Se formó el rubor Esto huele a rubar Se formó el rubor Aquí la fiesta muy pronto va a empezar Y las parejas ya deben de formar Tristos los teclados Pronto sonarán Tristas las guitarras Pronto trinarán Y entonces el bolsito dice Baila, baila, roncona Baila, baila, roncona Baila, baila, roncona Y la palmas arriba ¡Eh, eh, 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 eh Y en la voz original Por el tiempo que vos lo ves El amigo de cada uno de ustedes Y ahí está mi negro, se formó el rubor Ahí está mi negro, se formó el rubor Esto huele a rubar Se formó el rubor Esto huele a rubar Se formó el rubor Aquí la fiesta muy pronto va a empezar Y las parejas ya deben de formar Listo los teclados Pronto sonarán Listas las guitarras Pronto trinarán Y entonces el bolsito dice Baila, 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 roncona Saltando, 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 saltando Y el grito, el grito, el grito Y se acaba Se acabó Ahí nomás, amigas y amigos Ahí nomás, ahí están bailando Mis bailarinas aquí adelante Ya las tengo Incluidas ya Porque siempre La nueva banda tropical Pasa por todos los estilos musicales Y Andrés en la percusión musical El hombre más infiel en la tierra Esto es El amante El amante apasionado Música 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 Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todos salen y puestos Solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía Antes que salga el lucero No vayas a estar dormida Música Deja la ventana abierta Música Y la puerta mal cerrada Música Antes que canten los gallos Llegará el hombre que te ama Música Música Si señor Y porque esta noche Todos los hombres infieles Lo vamos a tomar El buen tequila compadre Música Música Y sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Música Tú dale besos y abrazos Pa' quien no esté molestando Música 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 Ya llegó la luz del día Música Música Ya se va el hombre que te ama Música 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 Me guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño Me dio mi profesor Música 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 Y mejor debo despertar y que seas feliz donde estés. ¿Y qué dice Wilson, Leo, Norma, Olga, Jaime de la familia Ramírez Zapata con mucho cariño y amor? ¿Y qué dice Carmen Ramírez en la serena? ¿Quién guardo y conservo con cariño? Es un libro que de niño me dio mi profesor. Los juguetes que tengo en el ropero son las cartas que me hablan de tu amor. Los juguetes que tengo en el ropero son las cartas que me hablan de tu amor. La primera me dice que me quiere y sin su amor se muere. La segunda me dice que la espere porque mío solo es tu corazón. La segunda me dice que la espere porque mío solo es tu corazón. Y la carta número tres yo la espero como tú ves. Más no sé que no la mandarás. Un recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estés. Y la mano arriba, y baila mi cumbia. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y al leaving a las palmas alguien Ande, 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 ande Y para todas las mujeres solteras una vueltecita Ande, 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 ande La carta que yo esperaba era la número tres Enviando por el correo un día la retiré Fue tanta pena que un día que con el tiempo pasé Pues ya la tenía en mi mano la carta número tres Pues ya la tenía en mi mano la carta número tres Ya llegó, ya se fue la carta número tres Sufriré y lloraré y nunca la olvidaré Ya llegó, ya se fue la carta número tres Sufriré y lloraré Y nunca la olvidaré Y la carta que yo esperaba era la número tres Enviando por el correo un día la retiré Fue tanta pena que un día que con el tiempo pasé Pues ya la tenía en mi mano la carta número tres Pues ya la tenía en mi mano la carta número tres Ya llegó, ya se fue la carta número tres Sufriré y lloraré Sufriré y lloraré y nunca la olvidaré Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! En la sinfonía En la fórmula Tradicional En la sinfonía En la sinfonía Palabras que generan Palabras que generan Buena Buena